Es un famoso síndrome de pene pequeño. Es que no sé por qué será que a uno se le mete tener una imagen corporal negativa del cuerpo. Lo que pasa es que el bombardeo de los medios de comunicación y la pornografía nos hace creer que esos hombres de pene grande son los que causan la satisfacción en una dama, ¿no? No, pero es bastante cierto eso. Es cierto. Pero vamos a ver algo, mira. Por eso, y al tener uno, un pene pequeño, uno se puede acomplejar. Sí, este es un arquetipo. Mira, los mitos son parte de la sociedad. Los mitos sirven de todos lados. Pero hay un mito que se viene formando que se llama el mito de Big John, digamos, le voy a decir. O si no, el mito del macho alfa que le dicen, pues. O sea, los hombres tenemos, pues, tenemos en la mente como un conocimiento inconsciente, inconsciente, de que el verdadero macho, el verdadero hombre, es el que tiene grandes los genitales, básicamente el pene, ¿verdad? Lógicamente que los mitos son realidades pero exageradas. Uno ve las esculturas griegas y mira hombres con pene pequeños. ¿Eso es parte de la escultura o es la concepción de la belleza del hombre de esa época? Mira, todas esas esculturas y dibujos responden a las creencias del momento. ¿De esa época? Sí, de cada momento, de cada época, de cada... Es como una fotografía del instante. Si vos te fijas, muchas de las pinturas, de los clásicos, aparecen mujeres bien obesas. Sí. Bien obesas porque en esa época, pues, se consideraba la mujer hermosa o la mujer obesa. Correcto. Pero si la quieres poner ahora, nadie te la va a dibujar así. Pero lo quieres hacer de lo siguiente también. En donde, porque yo cuando le digo al paciente que se va a bajar el calzoncillo para verlo, ellos se agarran el pene y se lo estiran. Porque existe un concepto equivocado y quiero dejarlo bien claro para que los que lo están escuchando y los que están viendo sepan. El pene no se fije en el tamaño cuando él está fláxido. Porque ese es el problema. Cuando los muchachos están urinando o hallándose en un internado, entonces ellos creen que el que tiene más grande el pene, dormido, sí, ¿verdad? O sea, fláxido. Es el que lo tiene más grande. Sí. Y no es así. El pene tiene que medirse cuando él esté erecto. Erecto y en su plenitud. Claro. Es que un pene en estado de fláxido puede tener dos pulgadas. Dos pulgadas porque eso ha influido por el calor, el frío, las condiciones atmosféricas, el estado ánimo de uno. Si uno se veía que un día se mira el pene bien escondido, otro día lo mira más grande. Y entonces ellos creen, ah, tengo un pene chiquito. No, pero el pene hay que verlo en estado de erección. Ahí es donde, hay un doctor Hinman, que se llamaba, que explicaba bien eso, de que hay que estirarse el pene. Cuando nosotros, digamos, vamos a operar e introducir adentro una prótesis de pene, uno estira el pene. Así, lo estira desde el pene hasta la punta y lo mide. Ese es el tamaño, el pene. No dejarlo solo dormir. Entonces, cuando los pacientes miran, y yo lo voy a examinar, ellos se preocupan por eso, y empiezan a agarrarse y estirarlo. Correcto. Pero entonces, por eso es que tal vez no quieren ir donde el doctor, pero hay que ir porque... También otra cosa, que a veces piensan que se van a curar solo. Es decir, no, voy a esperar, tal vez mañana amanezco mejor. Y no, eso no se cura solo. Hay problemas progresivos, ¿verdad? Y entonces no admiten más que medicamentos. Sí, y además un poquito de psicología. Psicología y medicamentos. Y también tiene que ver mucho el estilo de vida. El estilo de vida. Cuántas horas duerme la noche, si bebe guaro, si le hace la droga, si es muy gordo, si come mucha grasa. Es decir, lo primero que tiene que ver un médico, pues va a atender a un paciente con problemas sexuales en general. Tiene que ver el estilo de vida. Esta entrevista fue presentada gracias al patrocinio de Cafetería de la Finca, en Camino de Oriente. La Finca La Finca La Finca La Finca La Finca Gracias por ver el video